¡Suscríbete al canal! Picolín, aquí en Monkey Pappas Picolín, ¿cómo ves este desmadre de Monkey Pappas? Está chido, venganse para acá, está muy buenísimo las papas Pruébenlas, las recomendamos Luego agua, agua, es muy natural 5 colores, sabores, fresa Es de su lechita y a dormir, decía Su lechita y a dormir Señoras, los invitamos, vengan para acá, está bueno, está buenísimo Hoy es mi gran inauguración aquí en Monkey Pappas Cuídense mucho, Picolín, yo, producción de nuevo Oliver, Ato, presiones aquí Vamos a ver, acá está uno de nuestros valedores de Monkey Pappas ¿Qué tienes que decirle a toda la gente que nos empiece a... Nada, pues felicitarlos por esta tercera Supervisual en la ciudad de México Felicidades, van con todo Y yo creo que la van a romper Oye, la ubicación para la gente que nos va a ver... Mira, aquí dice Esperanza Y Yacatas, el honor barte Dice aquí enfrente El edificio blanco, ahí estamos Monkey Pappas, los verdaderos sueños Llenos de papas con dobles Y 14 salsas para que la gente pueda disfrutar de nuestros favores A su gusto, la pueden comprar y todo eso Y aparte tiene un refresco gratis, ¿no? Los lunas refresco gratis Los martes llenos de queso Ops, en la compra de un cono doble Y los miércoles, 3x2 en tonos dobles Ya lo sabe, lo tiene todas las flores Principio de semana, promociones Fin de semana, un otro lo vas a acabar Venganse para acá Aquí estamos en Monkey Pappas Aquí estamos Originales de Monterrey Nuevo León Ya adentro Vamos a ver si nos pueden escuchar Vean nada más Estas excelentes celebraciones De Monkey Pappas Vean nada más Y venimos a probar Lo que vamos a pedir No siquiera que Que van a estar buenas Vamos a pedir Las cartitas de pescara Como se llama Monkey Pollo Vamos a ver Algo de Pollo Las cartitas de pescara Para que no las reparen Como se siguen Como se llamaren Carnales, los filocinas Nos van a dar referencia Como se llama la pescara No, no, las cartas ¿Cómo se llama? No, no Las cartas ¿Cómo se llama? Muchas gracias Vamos a tomar Hoteles 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 ¿Por qué le vamos a preparar un mono? ¿Qué son? Me van a dar más puro queso ¿Queso se llama? Este es el mono Que le van a preparar Un queso derritido A Madrid ¡Suscríbete al canal! 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 y carnal estamos aquí en la inauguración de Monkey Pappas algo que quieras decir porque comemos como nos gusta ¡Gracias! y si es ese sabor a picolín porque es que más me llevo a poner ¡WAAA, LOOOOOO! no, muy rica de verdad ya no me la podré bien θηgo al aire que la recomiendo y aquí nos superamos en Monkey Pappas exacto sensor ¡Por qué?... ¡¿POR QUÉ?! ¡¿POR QUÉ?! Amigo picolín, profesor y hermano, Ato, Oliver y Distori Aguas. La mejor agua, solo lo hacen con son aquí, Smokey Papas, Distori Aguas, eh. Ya recomendamos, ¡vámonos! Oye, mandame, ¿cómo ves este desmario? Ya tomé las papas en la noche. Pues bien, o sea, ya comí las papas, pero nada más que estoy buscando a los monos. Pues nada, banda, estamos aquí, se dieron cita, gente de medio, están a los chulos, también hay gente de al lado, de en medio, de arriba, de abajo. Madre, acá con Raúl, el buen Raúl, y las papas. Las papatinas. Oye, picolín, está bueno el desmadre, pero... Las papas son bien chingonas, pero mi pregunta es, ¿qué va a pagar el mundo? ¿Cuando quieran? Es chango, que lo pague. Sí, oye, Pico, Oliver, picolín, Oliver, vengan, vengan, de este lado, quiero que vean los... los gates que tienen bien puestos nuestros amigos de Monkey Papa, para poner su local, vean nada más y nada menos. De este lado, de este lado, caminemos poquito, poquito. Chequen, eh, chequen nada más. Nada más y nada menos que al lado de un McDonald's. Monkey Papa es al lado de un McDonald's, porque sabe lo que vende, y les va a poner en su... Cielos, qué macizo. Señores, y aquí no está el payaso, y aquí no está el payaso de McDonald's, va a ser el payaso de producciones generales. Aquí, por favor. Ja, 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 ja. Ahí lo tienes, ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! T-t-t-tiro my head. 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 T-t-t-t-tiro my head. y amigos pues ya terminó esta gran inauguración este gran evento vamos saliendo y nos despidieron como los grandes nos despidieron con otras papas una delicia una especialidad de la casa mira mira me voy como monqui papas así es amigos y quiero invitarlos a que vengan a esta nueva sucursal vamos a poner la dirección aquí abajo para que vengan un buen ambiente familiar para que me hagan el ambiente ahí está pues amigos esto fue un vídeo más de Atom y Oliver McGee nos despedimos hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina